Bien, muy buenas tardes, noches. Vamos a iniciar la 303 presentación pública de la solicitud de un registro de manifestación de construcción. Estamos en la calle Gobernador Gregorio V. Gelati número 7, en la colonia San Miguel Chapultepec, primera sección. Hay una solicitud de ampliación de 148.33 m2, una modificación de 91.37 m2, una manifestación tipo B, habitacional, tres niveles, tres viviendas, seis cajones de estacionamiento. El uso de suelo es HC, diagonal 3, diagonal 30, diagonal B, lo que quiere decir que es habitacional con comercio en tanta baja, tres niveles, 30% de área libre y la densidad baja, que es una vivienda por cada 100 m2, de la superficie total del terreno. La superficie del predio, 308.80 m2. Desplante, 168.74 m2. Área libre, 140.01 m2, lo que da 31.73%. Superficie existente, 333.01 m2. Superficie ampliar, 148.33 m2. Superficie total existente más ampliación, 481.34 m2. Superficie máxima de construcción autorizada en uso de suelo, 651.11 m2. Estamos en el gobernador Gelati, o Gelati número 7, en San Miguel Chapultepec, primera sección. Tengo a la vista la expedición de la constancia de alineamiento y número oficial del 16 de agosto del 2016, en donde se señala que no es zona histórica, no existe afectación, sí es zona patrimonial y sí tiene restricciones. Vamos a señalar la constancia para que pueda ser consultada por quien lo requiera. y vamos a mostrar el certificado único de zonificación de uso de suelo digital, de fecha 11 de agosto del 2016, donde se señala que la zonificación es HC, diagonal 3, diagonal 30, diagonal B, la cual mostramos, en el anverso, también en el reverso, tiene más anotaciones, las consideraciones sobre la factibilidad hídrica que están en este apartado, siempre los usos de suelo digital son más prolíficos, no hay más cosas. Bien, pregunto a la coordinación de concertación si se convocó al Comité Ciudadano. Así es, se convocó al Comité Ciudadano de San Miguel Chapultepec, primera sección, clave del código del IDF es 16094, fueron convocados cada uno de sus miembros, todavía no tenemos algunos ejemplos aquí. Entonces, los integrantes del Comité Ciudadano de esa unidad territorial fueron convocados previamente, en tiempo y forma, sin embargo no asiste ninguno, fueron convocados los colindantes. Sí, nada más que tenemos aquí al tienda, este es el Sanborns de San Miguel, y no se ha presentado nadie, ni de algún comercio, ni de ningún establecimiento, ni vecino alguno. En consecuencia, pues se satisfizo del requerimiento de la convocatoria a vecinos y al Comité Ciudadano, no obstante, ninguno de ellos manifestó interés en participar. Bien, por eso se hace la sesión pública, le vamos a dar el uso de la palabra al desarrollador para que nos comente qué va a ser, primero su nombre, el cargo, y luego nos detalla, nos describe el proyecto, por favor. Ok, mi nombre es José Luis Cruz Vásquez, soy el desarrollador del proyecto, aquí en GELATI, número 7. Bueno, le comento lo que se trataría del proyecto. Nosotros estamos contemplando, como se puede apreciar, consta de dos niveles. Estamos contemplando un tercer nivel, el cual no afectaría la esencia del edificio, estaría dentro de los parámetros reglamentados, establecidos, y, no sé, este, cada, consta de un departamento por nivel, serían tres niveles, y no siempre hemos podido explicarles como, ya lo habíamos visto, son los metros cuadrados de construcción, son los niveles, los niveles y los metros cuadrados permitidos. En la fachada no va a haber ninguna modificación, solamente va a haber una, o sea, se va a quitar lo que es la pintura roja, se va a quitar todo lo que es, este, pues, pintura que han hecho las personas, entonces se va a restablecer toda esa parte y se va a rezanar, o sea, en realidad no hay ninguna modificación en la fachada, solamente se hace el prezane, lo que es, este, para que se conserve totalmente, porque esa modificación no está dentro de los parámetros, entonces eso queda totalmente igual. Muy bien, gente, ¿algo más que desea agregar? Creo que eso es todo, explicando, bueno, a grandes rasgos el proyecto, no sé si también tendremos que explicarlo, dentro del edificio de González Aria, o sea, sí, lo más adecuado. Ok, por nivel nosotros contamos con, con dos departamentos, bueno, con tres habitaciones por nivel, una cocina, una sala y una estancia, cada departamento contaría con dos cajones de estacionamiento, igual nos dan seis cajones en total, con el nivel adicional, y, bueno, no sé qué más puedo hablarles, en cuanto a, a describirles. Bien, ingeniero Ibarra, para que, la verdad es que, nos felicito, la verdad, este es un trabajo muy bueno, yo creo que son los trabajos que, este, que, que satisfacen, es un inmueble catalogado, no, está, la verdad, está estrictamente prohibido alterar su esencia, la fachada que estás proponiendo para, este, para el tercer nivel, debe estar totalmente tan corte, claro, te tienes, te preocupo con las cargas, no, porque, este, meter de otro nivel a estos inmuebles es que, si tú te das cuenta, de este lado no tienen castillos, o sea, su, este, su construcción de manera de otro tipo, resistente, porque a la fecha lo, lo hemos notado así, este, y, te digo, por lo interesante del trabajo, ¿no?, rediseñar las áreas existentes, adecuar, este, en los departamentos, la circulación vertical, que tiene que ser externa, ajena a cada, este, a cada departamento y los cajones de estacionamiento, también, conservar tu área libre, yo creo que es muy interesante que le quieras planos, ¿no?, para verlos, pero bueno, no, 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 no están, tienes, sabes, que podamos ver, estaba comentando aquí la coordinada ventanilla única, que no cuantos con antecedentes, yo creo que esta construcción debe ser del principio del siglo pasado. Sí, lleva más de cien años. Sí, sí, la verdad, sí, ¿no? Se ven los muros de 60, 70 centímetros de ancho, entonces se ve, entonces, este, levantamiento, pues, muy interesante en las ecuaciones, pero, en cuanto al uso de suelo, pues, no se vio la densidad, la intensidad, la estás respetando, nada más ver lo de los cajones, a ver cómo, lo podemos ver, a ver cómo, cómo están. Y este aplanado exterior, yo creo que también lo quitan, ¿no? Sí, vamos a colocar uno similar a este, por el tema que ya está muy dañado, el tema de los grafitis, es difícil de volverle a tener el mismo acabado. Sí, pero, ¿vas a poner qué tipo de acabado? Un aplanado arrupellado, así, como, en color gris, como el actual. Pero, este, fino, o rústico, 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 por motivo del, este, del, 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 del proyecto, si lo ponemos, pintura, de qué color va a ser? Gris, lo estamos contemplando, gris, mantenerlo como vamos. Es interesante, repito, conservarlas, o, buscar las áreas libres, ahí se ven un poco apretadas, pero en su momento les vamos a, a revisar, pero, digo, si los lograste, la verdad, felicidades. Sí, buscamos con las medidas mínimas para los cajones de estacionamiento. Sí, ya lo tenemos, ya está bien, el acomodo mejor, con lo mínimo. Bueno, pues, cumple con la densidad, la intensidad la están respetando, tres viviendas, pues, es muy buen, este, muy buen provecho que le están sacando a esta construcción. Sí, claro, está aprovechando que todavía se puede permitir un nivel más, aprovecharlo. Si no es iniciación, ¿quién nos contrató? O sea, los propietarios son de aquí, de San Miguel? No, 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 ellos no. Son de la Ciudad de México, pero no por la zona, es muy interesante la casa. Sí, sí, muy bueno. Bien, ¿alguna pregunta en redes? No, ¿alguna pregunta adicional en general? No, por mi parte, no, 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 no. La coordinadora de Ventanilla, Mica, adelante. Gracias, nosotros previamente hicimos una revisión documental y cumplen con todos los requisitos que marca la norma, por lo tanto no tenemos inconveniente en otorgar la manifestación de construcción. Bien, pues, si están satisfechos de los requisitos, pueden pasar a Ventanilla, Mica, Delegacional, mañana es el último día, bien. Entonces, están listos para que vayan, si no, se pueden esperar a agosto, no creo que tengan prisa. Ok, no. No, mañana mismo vamos a estar ahí. Mañana mismo estamos. De hecho, mañana nos esperamos. Perfecto. Lo único que les pedimos es respeto a los horarios para laborar, de lunes a viernes de 8 a 6, sábados de 8 a 2, no promoción del comercio ambulante en la vía pública y a sus trabajadores que compran alimentos, no colocar materiales o herramientas sobre la banqueta, el paso personal debe estar libre, tramitar en la delegación un permiso para realizar maniobras de carga y descargas gratuito, mantener limpieza en el interior exterior de la obra para no generar fauna nociva, además de no vertir los residuos de las ollas revolvedoras en el dronaje, colocar tapiales con un máximo de 50 centímetros a acelería pública, y si se requiere mayor espacio se debe solicitar autorización a la delegación, contar con iluminación dentro y fuera de la obra para no generar zonas de seguridad, exhibir su letrero del registro de manifestación de construcción, de preferencia contratar personal especializado en labores de vigilancia de seguridad para que no prenocte nuestra pobreza en la obra, y lo más importante son medidas de seguridad para evitar cualquier riesgo o accidente laboral. Lo más importante en una obra es la vida humana más que la inversión, así que para que puedan ustedes satisfacer este requerimiento, les pedimos que sean muy puntuales en las medidas de seguridad. Fuera de eso, qué bueno que hacen ese rebosamiento de esta obra catalogada, este inmueble catalogado, si está todo bien, si está derecho, cuentan con todo el apoyo de la delegación. Bienvenidos a la mejor delegación. Muchas gracias. ¿O hay duda? No. Eso, chingada. Bien, pues Miguel Hidalgo en orden, Miguel Hidalgo en orden.